De las científicas de Nivea que crearon el Serum Antimanchas número 1 en Europa, Nivea Luminos 630. Para reducir las manchas en un 50% en 8 semanas, llega ahora la rutina completa. Serum, crema de día, factor 50 y crema de noche para una doble eficacia antimanchas. Únete al millón de mujeres que ya usan Nivea Luminos 630 Antimanchas para una piel luminosa.